Si ella no te quiere, aprende a perder y a retirarte dignamente en tu corazón, Karina Ramos. Para ti, sin limitaciones, vos, talento y juventud, Karina, Karina Ramos, iré junto a tu corazón. Nuestro loco amor, hasta que llegó, este loco amor, hasta que llegó, Pásale a Dios, que te vaya bien, espero que seas muy feliz. No llores, no llores corazón, no sufres, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. No llores, no llores corazón, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. Los amores se acaban, junto a ellos nacen otros, así que, sápate, mi vida. Nuestro loco amor, hasta que llegó, este loco amor, hasta que llegó, Pásale a Dios, que te vaya bien, espero que seas muy feliz. No llores, no llores corazón, no sufres, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. No llores, no llores corazón, no llores corazón, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. No llores, no llores corazón, no llores corazón, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. No llores, no llores corazón, no llores corazón, no llores corazón, no sufres, ya no vas, lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre. Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, con gallina Ramos, te vas a vacilar. Para siempre bailar, si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, no te vas a vacilar. Es tuyo, el Mercadier Para nuestros hermanos de Pulo y Lave y un puño Y así llegamos a la ciudad internacional de Saguadero